Desde que se decretó el estado de alarma, la Guardia Civil está colaborando en el puerto de Melilla para garantizar el normal abastecimiento de la ciudad. Para ello, ha centrado sus esfuerzos en agilizar, facilitar o acompañar, en su caso, la mercancía que llega a los puertos con el fin de garantizar que lleguen a su destino en el menor tiempo posible. En solo una semana han llegado al puerto de la ciudad autónoma unos 60 camiones de gran tonelaje con productos alimenticios y de primera necesidad. Con la situación de alerta sanitaria decretada por el Gobierno de la Nación a causa de la propagación del coronavirus COVID-19, resulta esencial que un centro neurálgico como el puerto de la ciudad funcione a la perfección para garantizar las comunicaciones marítimas, que garantizan el suministro de productos alimenticios y de primera necesidad. Gracias. 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 Gracias.